Hola a todos soy José Manuel Rosa desarrollador front y soy un amante de javascript y de toda la tecnología en general pero más en concreto de la tecnología orientada y que se utiliza a nivel de front por lo que en resumen podemos decir que soy inquieto por naturaleza vamos a hacer una comparativa entre Vue y las dos librerías o frameworks más utilizados a nivel del mercado hemos resumido en estas tres por no hacer extenso el vídeo lo primero es que saber un poco ponernos en situación de que es Vue como define Evan Joe que es su creador Vue es un framework progresivo que sirve para crear interfaces de usuario de acuerdo un poco situación Evan Joe era desarrollador de google concretamente se encargaba de hacer prototipos con angular pero vio que era muy opinionated y después que por otro lado era mucho para lo que él necesitaba hacer prototipos simplemente entonces como un experimento surgió Vue de acuerdo y actualmente dejó su puesto en google actualmente se dedica 100% al desarrollo de Vue lo primero que podemos pensar dentro de estas tres librerías es que por complejidad no o bueno por más bien por si por complejidad por decirlo de alguna forma en primera instancia estaría Vue después react perdón nos prestaría Vue y después sería angular que queremos referirnos con esto react por ejemplo nos solventa la papeleta por decir una forma de hacer cosas en a nivel visual no de gestión de componentes y cosas de ese tipo pero por ejemplo nos gestiona muy bien el tema de la reactividad y cosas de ese tipo vio en este caso viene a coger se basó en una primera instancia se basó se basó en angular en la versión 1x y pero a día de hoy coge lo mejor de ambos mundos de acuerdo coge un poco la gestión de componente que tiene react pero tiene la práctica reactividad por ejemplo el tema de los bindings a nivel del template es muy parecido por no decir casi igual que el que utiliza angular el tema de las directivas y cosas de ese tipo entonces una vez que entramos en el mundo de Vue podemos ver esa esa diferenciación no es es que esas partes que ha cogido de los de la de react y angular para mejorar un poco este esta librería o framework progresivo como como él se denomina entonces más bien por complejidad podríamos decir también que a la hora de empezar a realizar una aplicación web de un tamaño medio bajo incluso porque no una aplicación un poco más compleja pues la complejidad de hacer esa web pues va siendo creciente desde react view en este caso podemos decir que react y view son librerías porque cubren una parte muy concreta del desarrollo y que angular es un framework no es algo más consistente en el tema de que nos ofrece millones de cosas en este aspecto también podemos decir que react y view no son tan opinionated como puede ser angular entonces ese es un poco la línea cronológica no por complejidad para hacer una comparativa necesitamos una serie de datos y aquí los tenemos muchos pensáis que view es una librería muy nueva no es así esa views su primera versión se publicó en 2014 cuando react fue en 2013 y las versiones de angular 1 se publicaron en 2010 siendo posterior la versión de angular 2 que fue en 2016 de acuerdo con lo cual view no es una librería tan 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 nueva es verdad que ha sufrido muchos cambios desde la versión 1 a la 2 pero salió su primera versión en 2014 respeto a tamaños vemos que view ocupa bastante poco podríamos decir que react ocupa lo mismo pero para react siempre necesitamos react y react doom react doom ocupa 124k si a esto le sumamos al peso de react son 20 que son 21 casas hace que ella de por sí solo con la base el tamaño sea bastante grande sin embargo con view son 58 casas según su página son 70 y algo pero minimizados son 58 casas y en el caso de angular son 130 casas que ya estamos hablando de un tamaño bastante importante en esta comparativa no podría faltar github ambos proyectos están publicados en github van creciendo constantemente el en este caso el que más despunta en tema de estrellas pues sería react de acuerdo también lleva un salió un año antes que viú y como hemos dicho viú ha sufrido un cambio hasta un cambio importante de su versión 1 a la 2 y bueno react tiene más de 10 mil contribuyentes tiene view tiene más de 130 personas haciendo pull request directamente al core vale y angular tiene unos 500 personas contribuyendo al core con lo cual podemos decir que ya tiene un peso y tiene un peso importante en esta comparativa con los otros dos frameworks una de las cosas súper buenas que tiene que tiene view es la documentación no solo documentación que han preparado desarrolladores sino la propia documentación que los desarrolladores del core de view han realizado el core de view se encarga también de algunos plugins como puede ser view router para el sistema de rutas de nuestra single page application en el tema de view x para el flujo de datos basados en flux de nuestra aplicación para el tema de testing para nux nux para los que no lo sepáis es un framework que te permite utilizar componentes de view vale pero es un framework completo en el que ya viene unido todo el tema de server side rendering rutas componentes asíncronos el tema de flujo de datos con view x y demás y la documentación es bastante increíble es por ello que se suele decir que la curva de aprendizaje de view es baja es tan baja que con la propia documentación del core podemos empezar a desarrollar ya nuestra web es más en mi caso personal mi primera aplicación no hizo falta investigar en muchos recursos sino con la misma documentación ya empecé a realizar mi primera aplicación con view con lo cual es una curva de aprendizaje bastante baja y la API que posee este framework progresivo es muy simple y muy fácil que ocurre al ser una curva aprendizaje baja también influye en que no necesitamos absolutamente nada para empezar a desarrollar solo necesitamos un cdn en el que esté alojado view como puede pasar con un package y bueno claro un editor y un terminal hoy un navegador perdón entonces solamente con ese con esa librería en con view en un cdn podemos empezar a desarrollar nuestros primeros componentes nuestra primera web con view otra otro detalle importante no hay empresas detrás el caso de react tenemos facebook por detrás el caso de angular tenemos a google por detrás pero en el caso de view no tenemos a nadie view se mantienen gracias gracias a su política de open source y a las colaboraciones de los desarrolladores tanto desarrollador tanto colaboraciones como a nivel de donación como a nivel de código de acuerdo y no hay empresas detrás y además que se basa en una licencia mí últimamente se está hablando mucho de la licencia de react que es una licencia basada en bsd no con una serie de temas con el tema de las patentes y uno tiene este problema su licencia al igual que ocurre con angular es una licencia con lo cual podemos utilizar view en cualquiera de nuestros proyectos sin ningún tipo de problema de acuerdo y bueno hasta aquí esta pequeña comparativa espero que os haya quedado un poco más claro en qué situación esta view que no es un framework progresivo una librería tan nueva como como puede parecer y que merece muchísimo la pena entrar en a desarrollar algo con con view puesto que su curva de aprendizaje es bastante baja y además hay mucha comunidad alrededor de este framework progresivo espero que os haya gustado el vídeo un saludo